El jefe de gobierno, bueno, el presidente López Obrador dijo que precisamente se está avanzando en la lucha en contra de la inseguridad en la capital y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio cifras al respecto. A partir del 2014-15 comienza un incremento muy importante en los homicidios, hasta más o menos mayo del 2019 y a partir de entonces, con una estrategia coordinada con el gobierno de México, hemos logrado una reducción de más de casi cinco homicidios diarios que llegamos en el mes de mayo del 2019 a 2.5 promedio diario a la fecha de noviembre. Adelante. Estas son las alcaldías con mayor homicidio y particularmente Gustavo Madero y Iztapalapa han sido las de mayor reducción, aunque la alcaldía de Cuauhtémoc también ha tenido su reducción.